sobre la metodología de evaluación de desastres propuesta por la Comisión Económica para América Latina y que, bueno, México, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres ha sido, pues, uno de los países que ha tenido más consistencia en evaluar los desastres de mayor magnitud. Y vamos a comparar un poco y ahorita vamos a tener tal vez la oportunidad de poder comparar la metodología para la evaluación de daños y pérdidas y costos adicionales junto con lo que hemos visto de la evaluación mira, que es la evaluación rápida de diferentes sectores multisectorial para la emergencia y cómo podemos a veces construir instrumentos intermedios siempre y cuando tengamos clara, clara, clara la metodología. Entonces, vamos a analizar el sector vivienda en una primera aproximación. Me gustaría que lo revisáramos desde lo que nos plantea, por supuesto, la metodología de la CEPAL. Y la metodología que tiene una parte que a mí realmente no me convence mucho, pero ahorita la platicamos, habla de que la vivienda es la edificación, por supuesto, los contenidos, es esta edificación para con fines habitacionales, para que la gente pueda habitar. Y el sector vivienda, este es un poco más amplio, incluye otros elementos de la infraestructura y equipamientos urbanos, ¿no? Una casa sin agua potable, una casa sin el drenaje, una vivienda ahorita sin internet, por ejemplo, o sin electricidad, pues pierde mucha de su capacidad para generar una experiencia de habitar positiva para sus usuarios, ¿no? Entonces, la experiencia de habitar depende de los espacios, pero también depende de los equipos, del mobiliario, de los equipos y también depende de los servicios que están haciendo que la casa funcione de alguna manera, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero también habla de espacios públicos, es decir, meten en este grupo, a mí me parece muy forzado, parques, jardines y ciertos espacios de equipamiento urbano y agregan ahí todo el equipamiento de edificios públicos. Entonces, habitualmente el sector gubernamental es otra cosa, requiere mucho más atención y otras metodologías de evaluación que, pues, obviamente no quedan en este rubro, pues, representados al 100%. Entonces, la estimación del impacto en el sector habitacional como consecuencia de algún tipo de evento natural tiene que comprender la disponibilidad de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y lo que ya habíamos platicado, ¿no? Esto es una continuación de la cita anterior. Entonces, si bien es cierto que la vivienda, pues, son cuatro paredes, un techo, una estructura, pues, tiene servicios y tiene contenidos que hacen que nosotros podamos habitar esos espacios. Es frecuente que se produzcan contaminación de agua potable, por ejemplo, como consecuencia de inundaciones, situación que puede derivar en serios daños para la salud de la población. Entonces, por ejemplo, las inundaciones de Iztapalapa, uno de los trabajos que ya está como muy programado cada vez que ocurre una inundación. Alicia, por favor, muy atenta a tu micrófono si eres tan amable. Entonces, bueno, les decía yo que en Iztapalapa cuando hay inundaciones, parte de los servicios que se requieren es limpiar y descontaminar cisternas, ¿no? Porque, pues, con todo esto puede causarse problemas, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda es un problema realmente complicado, complejo, más bien, porque, pues, podemos perder muchas cosas alrededor de nosotros. puede ser que no funcione la escuela, nuestros medios de vida pueden alterarse, incluso dañarse, pero cuando perdemos la vivienda, cuando no podemos ocupar un espacio porque está destruido o porque ya no funciona o porque está sucio, el problema, pues, se vuelve muy personal porque nos afecta a la parte más sensible de nuestra persona, que es los espacios donde habitamos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente porque es un sector muy sensible. Por supuesto, todos los sectores tienen su importancia, sin embargo, el no tener un espacio donde pernoctar resulta un problema muy complejo para las personas que se ven afectadas, ¿no? Entonces, los daños en este sector, en el sector vivienda, los podemos comprender cómo la destrucción total o parcial de la estructura de la vivienda, lo que vemos nosotros, también del equipamiento mobiliario, electrodomésticos, el equipo de sanitarios, las tasas de baño y los enseres, los contenidos. También implica los servicios, ¿no? El servicio de agua, saneamiento, electricidad, comunicaciones de las que, pues, están dotadas estas viviendas. La destrucción total o parcial sufrida por los edificios públicos, esta parte es la que digo, bueno, como que la metieron muy a la fuerza en este manual, ¿no? Y luego, la destrucción total o parcial sufrida por los espacios públicos. Eso, posiblemente, podrían meterlo aquí, sin embargo, habitualmente en la práctica hay un área que se hace cargo de los daños a edificios públicos y hay un área específicamente que se hace cargo de daños a servicios públicos, parques y jardines o a instalaciones culturales o de recreación. Entonces, bueno, aquí lo metieron como un poco forzado, esa es mi opinión muy personal. Este, esta información que es de suma relevancia para la elaboración de los planes posteriores de reconstrucción puede ser obtenida de las siguientes fuentes. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar información útil para tener una línea base? Es lo primero que tenemos que tener. Entonces, ¿de dónde podemos obtenerla? Pues del Censo de Población y Vivienda, de las encuestas de hogares y los boletines y anuarios estadísticos disponibles en los institutos o organismos nacionales de estadística, ¿no? Los datos disponibles en la Cámara de la Construcción, en el Catastro, encuestas periódicas del sector vivienda, licencias de construcción, pues hay varios lugares donde podemos obtener información útil para hacer la evaluación del daño en este sector. Entonces, también es muy útil comprender cuál es la política de vivienda vigente, en particular en lo que concierne a las viviendas de interés social y la última información sobre viviendas precarias en las zonas afectadas. Entonces, habitualmente la política de vivienda tiene un diagnóstico y en esos diagnósticos pues podemos encontrar más o menos datos de las características de las viviendas, ¿no? Metros cuadrados, materiales, hay muchos datos de la vivienda de interés social que es parte de la política que impulsa el gobierno y ahí se pueden encontrar costos y todo esto, pero por otro lado también lo que justifica la política de vivienda es precisamente que hay viviendas que no son óptimas para ser habitadas, ¿no? Viviendas precarias, viviendas inseguras, viviendas no habitables. Entonces, como les decía, esta información la podemos obtener en los censos de población de vivienda, los datos pueden estar en la cámara de construcción, en el catastro, las licencias de construcción, los registros municipales, también muchas de estas viviendas precarias, las más, las irregulares, las de autoconstrucción, en zonas de invasión, tal vez de zonas expuestas a peligros, tal vez no tienen registro. Y esto es un tema muy importante porque si la política de vivienda no las está registrando por ser vivienda, tal vez la de gestión de riesgos y protección civil debería registrarlas porque esas son habitualmente zonas muy vulnerables, son viviendas muy vulnerables y están en zonas muy expuestas a daños y pérdidas. y habitualmente se requiere conseguir datos de mapas georreferenciados, estos pueden encontrarse en México en INEGI y CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda también tiene diagnósticos y de ahí se pueden obtener datos porque recuerden que parte de nuestro trabajo es encontrar información de cómo estaban las cosas y cuál es el valor, cómo cómo le hacemos para poder evaluar el daño. Información obtenida de la sociedad civil directamente afectada por el desastre, entonces a veces podemos encontrar datos pues con las mismas personas, fotografías de cómo era su vivienda, los contenidos, datos de los materiales, de cómo se construyó, a veces se pueden conseguir datos a partir de información directamente de las personas afectadas. este, bueno, esto es en Coahuila, un tornado, vemos que este caso fue muy curioso porque varios de los daños fueron por impacto de proyectiles y entre otros los proyectiles fueron vehículos, entonces, bueno, estos son casos extraños. Entonces, la estimación de los daños en el sector vivienda busca establecer los efectos sobre los acervos. ¿Cuáles son? Viviendas, sean estas casas, departamentos, chozas, viviendas provisionales, colectivas o individuales, ¿no? Entonces, todo tipo de vivienda, todo espacio que sirva para resguardarse, este, debe de entrar dentro de este rango, ¿no? También nos interesa el mobiliario y el equipo de cada unidad habitacional. La foto me recuerda es la primera vez que vi, este, que el daño en una vivienda fue por carrazos, es decir, golpes de carro. Entonces, la primera información de daños se puede obtener de informes emitidos por las autoridades competentes. las autoridades competentes cuando son competentes es muy probable que hayan hecho una evaluación MIRA, una evaluación inicial. Entonces, hemos dicho que MIRA es la evaluación inicial, ¿no? Una evaluación multisectorial rápida que requiere polígonos, que requiere a lo mejor que se haga un censo rápido, levantamiento de algunos datos. Entonces, es muy probable que en la primera evaluación se tenga esa información, pero después se requiere un censo. Una vez que las personas que tenían condiciones de riesgo fueron evacuadas, las personas atrapadas fueron también rescatadas, los cadáveres fueron recuperados, los heridos están recibiendo atención y las personas afectadas están en un espacio donde se les ofrece seguridad, donde se les ofrece asistencia y donde se les ofrece una condición de vida digna. Una vez que eso ocurre, pues vienen las siguientes etapas y tenemos que comenzar a hacer evaluaciones más a detalle y estas pueden ser en cuanto baje el agua, en este caso, algún censo o en caso de sismo, pues comenzar a hacer el levantamiento con las personas que puedan darnos los datos. Para la estimación de daños se requiere conocer el grado de destrucción de las viviendas y también el grado de destrucción del mobiliario, así como los precios para poder reponerlos. Acuérdense que estamos buscando el valor de lo que se dañó, no el valor de lo que hay que reponer. ¿Cómo decirlo? Reconstruir, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero hay que ver cuánto vale así como estaba, que ese es el daño y luego la reconstrucción o recuperación implica precios que habitualmente son más grandes, ¿no? Más altos. Entonces, al calcular los daños es importante enfocar separadamente los conjuntos de viviendas afectadas por desastre de acuerdo a varias categorías. Es decir, acuérdense que para poder calcularlo tenemos como que agruparlos, ¿no? Separarlos en grupos. Y, pues, estas categorías o grupos pueden ser por la calidad de la vivienda, pueden ser por los aspectos estructurales, es decir, pueden ser viviendas de tabique, viviendas de mampostería, viviendas de madera, viviendas... Entonces, ¿cuál es la estructura? Y la otra, ¿cuál es la calidad? Si es de baja calidad o una calidad pobre, los contenidos, puede ser una casa de madera y puede ser un chalet con contenidos carísimos, ¿no? Entonces, puede ser la calidad y por el otro lado los aspectos de la estructura y el acceso a servicios, ¿no? si tienen agua potable, drenaje, telefonía celular, internet, bueno, telefonía, perdón, fija, internet. Entonces, todo eso nos ayuda como a formar grupos porque recuerden que, pues, en muchos casos, excepto el que les voy a presentar al rato, es muy difícil elaborar una evaluación del costo de cada una de las viviendas dañadas. por lo tanto, lo que vamos a hacer es como agruparlas, establecer un costo para cada una de ellas, un costo aproximado, un valor aproximado del daño y con eso vamos a poder calcular cuánto costó o cuánto, cuánto fue la pérdida, el daño y la pérdida por este evento, ¿no? Entonces, para eso, pues, hay que entender que el costo de reposición de una vivienda promedio depende del quintil de ingreso al que pertenecen sus moradores. Esta es una forma también de agruparlos. ¿A qué quintil? Es decir, de acuerdo a los ingresos, se puede separar a la población en grupos, ¿no? Entonces, hay los grupos que tienen mayores ingresos y los grupos que tienen menores ingresos. Entonces, si tú lo haces por nivel de ingreso, hay algunos estudios de mercadotecnia que ya nos indican por zonas, más o menos, cuál es el ingreso promedio en cada zona. Entonces, podemos separar algunas viviendas por quintiles y lo que dice aquí el manual de evaluación es que el costo de la vivienda y el costo de sus contenidos, pues depende de cuáles son los ingresos de las personas que habitan ese lugar. Entonces, efectivamente, puede haber alguna correlación. No es exactita, pero acuérdense que lo que nosotros tratamos de hacer es calcular cuánto costó este desastre. ¿Cuánto cuesta el desastre? ¿Cuáles son las necesidades más importantes y más apremiantes para saber cómo es que se tiene que conseguir el dinero y buscar los diferentes instrumentos financieros? Ahora, esto, lo ideal es que lo hagas desde antes, es decir, que tengas una planeación financiera de los riesgos como un pasivo, es decir, una deuda del gobierno. Todavía no ocurre, pero ya lo debe considerar como si fuera una deuda, ¿no? el gobierno. Entonces, el punto aquí es que podemos hacerlo como una planeación financiera o en el momento que ocurre el desastre, pues poder hacer la evaluación, saber cuánto cuesta y conseguir el dinero en ese momento si no lo planeamos, lo cual va a ser mucho más difícil si no se hizo una planeación financiera de las condiciones de riesgo, ¿no? Y eso es lo que ocurre habitualmente en Latinoamérica, ¿no? Es decir, y en México no hay un análisis y una planeación financiera y tampoco hay una metodología que permita que esto se haga de manera rápida, ¿no? Entonces, evidentemente la diferenciación en términos de ingreso, pues también los contenidos y el mobiliario y el equipo de la vivienda, pues dependen de cuánto ganan sus habitantes, ¿no? Si ganan mucho, pues es probable que tengan objetos muy caros, ¿no? Y por eso es útil y práctico hacer una estratificación de las viviendas dañadas. Es decir, las podemos separar por su quintil, las podemos separar por su material, por su calidad, por los servicios que tiene y entonces, una vez que formamos grupos y categorías, es decir, categorías no me refiero a los de arriba o a los de abajo, no, me refiero a categorías de análisis, ¿no? Entonces, ya cuando los ponemos en grupitos de categorías de análisis, podemos asignarles precios, le asignas primero una característica a la vivienda, la pones en un grupo, en una categoría, después ves cuál es su porcentaje de daño y después pones un valor, cuánto vale la estructura o el metro cuadrado, si es que tiene los metros cuadrados, a veces no los vas a tener todos y después le puedes agregar ahí, este, multiplicas la proporción de daño, es decir, el 20, el 30, el 40, el 50, qué proporción de daño tiene la vivienda, lo multiplicas por su valor y puedes calcular cuánto, cuánto vale el daño, ¿no? Este, bueno, este es en Iztapalapa, este, a mí me tocó coordinar esta, este, recuperación de cadáveres en este caso. Bueno, primero rescates porque si había algunas personas más adentro que se quedaron atrapadas, esta es una falla, la falla típica de planta baja débil, había un estacionamiento, ahí ya no está el estacionamiento por supuesto, este, y este estacionamiento era menos rígido que todo lo de arriba, hubo mayores desplazamientos y se generaron cortes en las columnas y bueno, fallecieron cuatro personas aquí, ¿no? la vivienda pues como verán puede ser de diferentes categorías, podemos tener vivienda común, en este caso puede ser un edificio de interés social o puede ser vecindades o puede ser vivienda individual o puede ser en este caso de tabicón, de mampostería de tabicón, ahí se ve a un lado de la estructura de claramente de qué era o puede ocurrir que este algunas de estas casas sean de madera o de adobe, entonces generalmente no será posible realizar un inventario detallado de todas las unidades afectadas, esto bueno, este debo decirlo, antes de Iztapalapa podríamos aceptar esto, pero se puede hacer algo muy muy detallado, este, por lo que puede ser necesario extrapolar la inspección que se realice a casos representativos de las viviendas, ¿qué significa esto? Que si yo voy a un edificio, este edificio atrasito si ven hay otro igualito, así como gemelo, entonces puedes ir al otro edificio de junto, que se tuvo que reforzar, por cierto, puedes ir al de atrás y le, este, y ves los contenidos, ves más o menos cuánto vale el contenido de una casa tipo representativa muy parecida a las de acá y entonces utilizas los datos del edificio de atrás para calcular lo que se dañó en el edificio de adelante, ¿no? Eso es a lo que se refiere con utilizar casos representativos, entonces puedes tomar dos casas iguales, una destruida y una no destruida o varias no destruidas para obtener un promedio, haces un cálculo y entonces ya tienes el dato de cuánto puede valer el inventario de bienes, ¿no? Ahora, edificaciones totalmente destruidas es una categoría porque también, acuérdense, es la calidad de la estructura y los contenidos que eso lo puedes obtener a partir del quintil, tal vez, el valor de esos contenidos y la calidad de la estructura pero también el material puede ser otra categoría, puede ser edificios, esa es otra categoría, entonces tú puedes dividirlo en muchas, muchos, muchos grupos, ¿no? Y entonces después viene ya la categoría por daño, entonces hay tres categorías por daño los que plantean ellos aquí, de hecho son más, ahorita les voy a explicar por qué, pero bueno, la primera categoría es una edificación totalmente destruida y sin posibilidades de reparación y las que sufrieron daños de sus elementos estructurales, vigas, columnas, losas, muros portantes y muros de carga, que eso significa muros portantes y los cimientos, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo claro, esta es una edificación totalmente destruida. Las acciones en este caso pues implican el reemplazo total de todo, ¿no? Hay que levantar ese escombro, hay que demoler, levantar ese escombro y hay que hacer algo mucho mejor que lo que había ahí, ¿no? Más resistente y por lo tanto, bueno, estos son los casos más complicados porque también pueden estar entre los daños la pérdida de vidas de personas, ¿no? hay edificaciones parcialmente destruidas pero con posibilidades de repararse, es decir, edificaciones con fisuras, deformaciones, destrucción parcial o alguna combinación de estos daños y que es posible reparar lo que haría necesario elaborar un proyecto de reparación o de reforzamiento. Reparar si la estructura se comportó correctamente y lo único que pasó es que sufrió algún daño porque pues en sismos intensos a veces sufren daños, lo que se hace es se vuelve a colocar como estaba, se repara y en algunos casos cuando el comportamiento como este en particular fue un comportamiento inapropiado pero todavía la estructura podría ser rescatable lo que haces es refuerzas, le colocas más columnas, más castillos, a lo mejor haces una corrección en la forma, en la distribución de la rigidez, puedes hacer muchas cosas pero al final la idea es que hay algunas que están parcialmente dañadas o destruidas, ¿no? Hay algo bien interesante, hay casos en los que la estructura no tiene ningún daño excepto pues por detalles relativamente menores, ¿no? La pintura en algunos casos si son pisos de madera pues el daño en el piso de madera pero en términos generales esta es otra categoría, la primera es pues destrucción total, daño parcial y daño mínimo o daño menor y con esto pues tú ya puedes empezar a determinar y agruparlas, ¿no? Las agrupas por casas individuales de uno o dos pisos de clase media, media alta, les colocas el quintil, les asignas un quintil si son de ricachones o de gente muy muy pobre y con eso después asignas un valor, una proporción del daño y puedes establecer más o menos cuánto costó el desastre, ¿no? Entonces, la información sobre las viviendas también debe agruparse de acuerdo con las categorías habitacionales antes señaladas como casas, departamentos, vivienda precaria y otro tipo de viviendas, ¿no? como pueden ser vecindades y bueno, alguna otra que pudiera haber por ahí, ¿no? Entonces, se necesita conocer la ubicación de cada una de ellas, ¿es urbana o es rural o es periurbana? Periurbano no es ni urbano ni rural, sino todo lo contrario, está en medio de las dos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los materiales? El número de habitaciones, eso también es otro dato importante, la propiedad, si es individual o colectiva, si es rentada o propia, pública, o privada, ¿no? Hay países donde hay casas públicas, ¿no? Le pertenecen al gobierno y a ti te cobran una renta. También, como decíamos, es posible agrupar las viviendas por quintil de ingreso. La clasificación es útil desde el punto de vista de la política pública, ya que permite determinar los efectos del evento en el caso de las viviendas de las familias económicamente más vulnerables. Y aquí hemos dicho que no solamente el valor de lo que tienen depende de sus ingresos, la calidad de lo que tienen también depende de sus ingresos, pero esa calidad habitualmente está asociada a su vulnerabilidad, no solamente en términos sociales, sino en términos físicos. Muchas veces las casas de los quintiles más bajos, de las personas más vulnerables, pues son casas más vulnerables también. Es decir, están construidas con menor calidad, con menos ingeniería, con menos conocimiento. Y bueno, el manual nos muestra esta tabla que es nuevamente muy interesante, porque ustedes pueden ver que el quintil 5, este, el porcentaje de viviendas con daño según el quintil de ingresos, ¿no? Entonces vemos que el quintil 5, pues tiene 4.6% de casas dañadas. En cambio, el quintil 1 tiene 12, ¿no? Entonces, el 12% contra el 4%, pues es casi tres veces más, ¿no? Y vemos cómo va bajando el porcentaje de viviendas con daño se reduce conforme incrementa el quintil. Entonces, esto es un tema muy interesante y lo que dice aquí es sobre el terremoto de Chile en el año 2010, daños y viviendas según el quintil de ingresos, ¿no? Entonces, como se puede ver al analizar el caso del terremoto que azotó Chile en 2010, según datos de la encuesta post-terremoto, principales resultados efectos en la calidad de vivienda de la población afectada por el terremoto y tsunami, el más alto porcentaje de las viviendas que presentaron daños se registró en los primeros quintiles y va disminuyendo en los quintiles de ingresos más altos. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay causas de fondo, causas estructurales de la sociedad para la vulnerabilidad, aquí lo podemos demostrar. Mientras menos ganas, habitualmente tu casa es menos resistente, ¿no? Entonces, dice que asimismo las viviendas en las categorías de recuperable e irrecuperable presentaron mayores tasas de destrucción o daños en las regiones de Maule y Bio Bio que corresponden a las zonas más pobres, ¿no? Entonces, esto también, ahorita les voy a mostrar los datos del caso Iztapalapa y corresponde a algo muy parecido, ¿no? Entonces, las personas más pobres a veces tienen más daños, ¿no? Y casos extremos como lo vemos en Bio Bio y Maule, si ustedes observan, es como los estados, ¿no? Como las regiones de allá. Entonces, Bio Bio y Maule que son los más pobres concentraron en los quintiles más pobres daños de manera muy impresionante, ¿no? Al grado que los ricachones, por ejemplo, de Maule solamente el 2.8 sufrió daños, ¿no? Y aquí vemos un 0.05 contra un 10% de Araucanía, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ayuda también no solamente entender cómo el nivel de ingresos puede de algún modo relacionarse con la calidad de la vivienda, con la vulnerabilidad de la vivienda y en el caso de que ocurran eventos como este sismo, pues lo que vamos a notar es los daños concentrados en las personas o en los grupos más pobres, ¿no? Y esa es parte de nuestro trabajo. Nosotros somos o vamos a ser algún día los amigos influyentes porque vamos a tener la suficiente influencia para que los planes y programas de gestión de riesgos pues se concentren en grupos como estos de aquí, ¿no? Que vemos que evidentemente sufrieron mucho más daño, ¿no? Entonces, para estimar los daños a las viviendas valorados a su costo de reposición suponiendo características similares a las del diseño original recuérdense que estamos midiendo el daño en lo que vale, ¿no? Se requiere información sobre la superficie destruida o dañada y el valor actual promedio del metro cuadrado que es parecido a lo que se veía en las otras en las escuelas y en los hospitales, ¿no? Entonces, una vez que sabes a qué categoría corresponde cada inmueble puedes conseguir los metros cuadrados de la edificación y le asignas un porcentaje de daño y un valor a la estructura o un valor al inmueble entonces puedes llegar a obtener un dato cercano al valor de ese daño, ¿no? Entonces, luego de separar las viviendas afectadas según sus categorías para calcular el costo de reposición de cada grupo se multiplica el número de viviendas por un coeficiente de daño y por el costo de la unidad habitacional. Este coeficiente de daño puede ser de cero a uno entonces, bueno, yo por ejemplo en Iztapalapa lo hice de cero a cien pero, este, equivale a lo mismo, ¿no? Puedes poner cero por ciento o cien por ciento o lo multiplicas directamente nada más, ¿no? Entonces, las actividades de estas instituciones y actores ejecutan están, las actividades que estas instituciones y actores ejecutan están orientadas básicamente, aquí me faltó, a estimar y calcular los daños en primer lugar en términos de su seguridad y después en términos de su valor, ¿no? Entonces, aquí vemos un caso otra vez muy interesante de cómo se hace este cálculo. Entonces, ves, totalmente destruidas el costo aproximado de una casa tipo, este, el costo total, este, parcialmente destruidas, el costo unitario, el costo total, lo vas multiplicando, ¿no? Entonces, tú vas poniendo, este, cuáles fueron totalmente destruidas, cuánto valía cada una de esas casas, lo multiplicas y obtienes un dato. Parcialmente destruidas, este, el costo más o menos promedio, lo multiplicas y obtienes un costo y vas sumando el valor de los daños y al último puedes saber cuánto costó el sector en términos de daños y pérdidas, Estas son tablas, por supuesto, muy resumidas, este, y los costos son totalmente promedios. Haces un promedio de todo el total y dices, bueno, este, habrá unas que el costo unitario era de 25, otras de 50, otras de 10, entonces aquí se dan cuenta no están divididas por quintiles, simplemente hicieron un promedio pues para presentar la tabla, ¿no? Entonces, este, bueno, esto fue el sismo en 2017, les decía que es Jujutla, pero les decía que el sismo en Ciudad de México no fue el mismo que en otras entidades de la República Mexicana, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el análisis por territorio, por sector, por disciplina y por grupo social, ¿no? Aquí podemos ver a unos adultos mayores de clase, tal vez humilde, tal vez viven del campo, no lo sé, o sea, estoy imaginando el perfil, pero como no lo sé, lo estoy suponiendo. Entonces, acuérdense que hay que saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos. Y yo lo que no sé es si esa persona tiene como echar para adelante y levantarse, si tiene donde vivir, si tiene enfermedades, si requiere algún tipo de apoyo adicional, si sus medios de vida se vieron afectados y a lo mejor ahí adentro tenía un taller de zapatería y ese tallercito era su medio de vida. No lo sé. Entonces, parte de nuestro trabajo desde la evaluación inicial rápida debe de contemplar ir conociendo a esas personas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con el equipamiento en el manual? Comprende principalmente máquinas y equipos de uso doméstico, refrigeradores, cocinas, lavadoras, lavavajillas, equipos de calefacción, aire acondicionado, estufas, radios, televisores, todo eso es lo que es parte del equipamiento. Nuevamente, el sismo del 2017 y por supuesto, algo importante que hay que mencionar es que en esta cuenta, acuérdense que estamos haciendo cuentas por rubro, ¿no? Entonces, en esta cuenta quedan excluidos todos los equipos utilizados por las micro y pequeñas empresas. Hablaba, por ejemplo, de ese señor, suponía que él a lo mejor era un zapatero y tenía su taller ahí adentro. Bueno, eso sí se va a contabilizar, pero no se contabiliza en la vivienda, eso se contabiliza en los sectores económicos, ¿no? Entonces, es importante y lo menciona el manual que cuando vas a hacer la evaluación de vivienda, pues vayas acompañado de quien va a hacer la evaluación de medios de vida. entonces, precisamente por eso, pues proponen que se haga de esa manera, porque si ya evaluaste la casa en términos de su daño y en términos de sus contenidos, pero adentro también había una tiendita o había una microempresa, entonces, eso hay que contabilizarlo, pero va a otra cuenta, ¿no? Entonces, que también pueden encontrarse en el domicilio que sirve de base a las economías informales, urbanas y rurales, debido a que esos haberes se cuantifican en los sectores de comercio, agricultura, industria, según sea el caso, pues van en otro rubro, ¿no? Entonces, algo también que es importante mencionar es que si se dan cuenta en un mismo espacio a veces se mezcla la zona habitable con el medio de vida y por lo tanto aunque pareciera lo mismo en nuestra cuenta hay que separarlo. Ahorita, por ejemplo, Inegi reportó que gracias al eficiente plan de respuesta ante la pandemia del gobierno que es, ya lo he dicho siempre, brillante y estoy, por supuesto, hablando sarcásticamente, se perdieron un millón de microempresas, es decir, estos microchangarros que eran los que necesitaban apoyo, no el cuate Hermenegildo, no sé cómo se llama el cuate que le dan el chayotote, esta gente era la que necesitaba el apoyo, las micro y pequeñas empresas, pues un millón ya se fueron a la calle, se quedaron sin operar, entonces, la economía mexicana realmente la más popular de los quintiles más bajos depende de esa microempresa, el tallercito, la tiendita, el tallercito mecánico, no sé, entonces, a veces el impacto sobre la vivienda es muy importante, pero el impacto sobre los medios de vida cuando están mezclados, o sea, está la casita y abajo está la tiendita o la farmacia o la pollería o no sé, viven en el mismo espacio, entonces, en muchas ocasiones el daño económico para los estratos más desfavorecidos por las micro y pequeñitas empresas llega a ser muy grave porque acuérdense que este es un tema sistémico, ¿qué perdiste? Pues se murió mi papá, ¿qué perdiste? Mi casa, mi cuarto, mi cama, mi computadora, pero también perdimos el taller del que vivíamos, entonces, se vuelve sistémico, por eso, hacer este análisis de carácter sistémico implica a veces que dos sectores hagan un clúster y vayan juntos a hacer una evaluación, si hay algún changarro entra el de economía o de los sectores económicos toma datos y el otro está tomando el dato de la vivienda pero al último ese es un tema sistémico, ¿por dónde empezamos para ayudar a esta familia? Con su vivienda pero también va a necesitar medios de vida y ¿qué saben hacer? Ah, bueno, pues tienen las capacidades, se logró rescatar parte de la maquinaria, este, entonces, esa parte resulta muy interesante porque se dan cuenta de repente está como todo combinado es sistémico aunque lo estamos separando en piezas al final de cuentas el análisis por clústers es muy, muy importante desde diferentes disciplinas, sectores, desde diferentes grupos sociales, no es lo mismo este muchacho que está, pues me imagino conmovido que estos viejitos que están estupefactos tal vez ante lo que están viviendo, ¿no? entonces repito el este la evaluación sistémica es muy importante entonces si bien es cierto que la metodología CEPAL nos dice trabaja por sector también es cierto que hay unas notas al calce donde de repente nos dice bueno, si ve por sector pero cuando vayas a hacer este tipo de trabajos es conveniente que trabajen en equipo para que se pueda entender completo el daño y se ponga se pueda poner en cada cuenta lo cual es importante meterlo en cada cajoncito la cuenta de cuánto costó pero que no quede separado porque se le puede dar un mismo registro y cruzar el dato y decir esta familia no solamente perdió al papá perdió la casa perdió los muebles perdió la computadora perdió los libros de la escuela perdió esta familia perdió su medio de vida que era su tallercito de carpintería o de zapatería no lo sé entonces cuando se hace el trabajo de evaluación multisectorial en algunos casos como este en particular es muy conveniente que se haga de manera simultánea o que se haga de manera coordinada ¿no? y vemos que a veces bueno hay contenidos que se pueden rescatar sobre todo documentos o algunas cosas son rescatables ¿no? entonces se entiende que el mobiliario incluye los muebles propiamente como tales camas mesas sillas otros además los utensilios de cocina mesa vestuario ropa en general y objetos como adornos libros juegos y otras cosas ¿no? la estimación se basa en los precios de mercado según las categorías de la vivienda establecida es decir hacer un inventario de todo lo que había aquí y de todo lo que se perdió y de cuánto valía resulta a veces muy complicado entonces lo que hacemos es buscamos un precio por viviendas similares comparamos y aquí decimos bueno se perdió todo ¿no? o sea reparable tal vez sea el 1% entonces lo consideras como pérdida total del contenido le asignas un valor a los contenidos en promedio y puedes trabajarlo a partir de categorías ¿no? entonces el que hagamos categorías no significa que estemos como discriminando o segregando a la gente sino más bien estamos construyendo un instrumento para poder sumar pesos y centavos y saber cuánto costó ¿no? el valor tanto del equipamiento como del mobiliario guarda estrecha relación con el valor promedio del metro cuadrado de la vivienda esa es otra forma también de decirlo si es una vivienda con mala calidad de construcción habitualmente vale poco el metro cuadrado y puedes decir bueno un porcentaje del valor de la estructura es el contenido o haces una proporción ahí ¿no? entonces se recomienda definir una escala de daños del mobiliario por ejemplo desde el 100% hasta pues otro porcentaje ¿no? entonces aquí también va del 0 al 1 como decían acá atrás o este del 0 al 100% ¿no? ahora cuando hablamos ya de pérdidas la primera de ellas tiene que ver una cosa que se llama arriendo imputado así le llaman ¿no? ¿qué significa eso? que tu casa te da un beneficio que es poder vivir ahí entonces ¿cuánto cuesta vivir ahí? ¿cuánto cuesta vivir en tu casa? la manera de calcularlo es que tú puedes este buscar cuánto cuesta la renta de una casa parecida a la tuya ¿no? entonces multiplicas el número de viviendas por el alquiler que se cobraría ahí ¿no? cuánto costaría rentar una casa igual para que tú pudieras vivir entonces el arriendo imputado no significa que sean casas rentadas todas ahorita vamos a ver también se tiene que considerar las casas que estaban rentadas pero entonces ¿qué se está perdiendo? pues pierdes la oportunidad de vivir en tu casa y si quisieras vivir en una casa parecida en una casa similar pues tendrías que pagar una renta y esa renta es lo que se denomina el arriendo imputado entonces yo espero que nos quede claro ese concepto raro les ponen luego nombres muy extraños los amigos de Centro y Sudamérica pero bueno ese es el arriendo ¿no? ¿cuánto cuesta vivir ahí? ¿no? y como tú ya no vives ahí pues tienes una pérdida y esa pérdida es equivalente a lo que valdría rentar esa casa y también bueno hay casas que de verdad están rentadas están alquiladas entonces pues el número que utilizas es ese alquiler si tú sabes que esta casa la rentaban por cinco mil pesos o tres mil pesos o cien mil pesos no sé entonces pues tú simplemente le asignas ese valor ¿no? al arriendo imputado ¿cuánto vale? vivir en esta casa y ese valor pues ya no lo tenemos entonces hay un beneficio que dejamos de recibir y ese beneficio lo transformamos en términos de números pues utilizando la renta una renta equivalente en el caso de los costos adicionales en el caso de las inundaciones dice el manual este pues implica remover lodo limpiar desinfectar cisternas ¿no? por ejemplo entonces todo eso es parte de los costos adicionales ¿no? por otro lado la vivienda totalmente destruida o con daños irreversibles pues se debe considerar la demolición los escombros la disposición final todo eso pues es parte de los costos adicionales ¿no? o sea no solamente hay que hacer una nueva sino que primero hay que levantar ese tiradero y colocarlo en algún lugar también por supuesto puede incluir lo que son viviendas temporales ¿no? esto lo hemos estado viendo en la otra materia la vivienda temporal puede ser pues de este tipo si vas a tener mucho tiempo a la gente ahí en lo que haces todo el proceso de reubicación o reconstrucción lo ideal es buscar esta clase de módulos provisionales y bueno cuando el tiempo no es mucho en el que van a permanecer se utiliza un refugio temporal pero este es un costo adicional es decir si la gente no puede usar su casa pues esto es un costo que se tiene que asumir y se tiene que calcular pues el establecimiento de albergues más los gastos relacionados con el agua electricidad comida cuántas personas están aquí esos cuates que están allá atrás pues cuesta tenerlos ahí ¿no? se ve que es personal paramédico una ambulancia una cosa así entonces eso cuesta entonces hay que considerar que en algunos casos es necesario instalar pues un servicio de agua un servicio eléctrico o ambos por ejemplo cuando se hace una escuela eso me tocó a mí verlo las escuelas provisionales que se instalaron para para después del sismo en el 2017 pues no bastaba con colocarles los módulos ¿no? sino que a veces tenías que instalar módulos sanitarios y ese módulo pues tiene que tener agua y tiene que tener drenaje entonces tenías que abrir el camellón para conectar un drenaje los colocabas no se hace cuenta en un camellón cerrabas el camellón y para cerrarlo pues tienes que colocar una barda perimetral tienes que hacer tubería para el drenaje para los servicios de los chicos y todo eso tiene un costo ¿no? entonces lo mismo ocurre cuando vas a hacer un campamento ¿no? a veces tienes que instalar o baños portátiles o en algunos casos si va a durar mucho más tiempo pues haces la instalación completa de fosas sépticas o de baños depende de las condiciones en las que estés ¿no? entonces es importante hacer una estimación del número de familias del tiempo que permanecerán en esa situación o que han permanecido o que permanecieron ¿no? entonces el tema de la reconstrucción ya cuando se hace la reconstrucción y es la parte más bonita de todas debo decirlo porque para mí ha sido de los momentos más satisfactorios pues cuando ya la gente que sufrió todo esto le entregas una casa antes de eso pues tienes que hacer varias cosas ¿no? la primera considerar que se requieren inversiones para reconstruir mejor es decir reconstruir mejor build back better significa pues que no los dejes en la misma vulnerabilidad ¿no? sería una un despropósito reconstruir bajo las mismas condiciones y a veces hay que hacer un reforzamiento de la estructura hay que hacer estructuras más resistentes hay que hacer protecciones hay que mejorar suelos hay que meter estabilizaciones de taludes se tienen que hacer en ocasiones ciertas acciones y eso ya no es necesariamente el valor de la pérdida pero si es parte del costo de reconstrucción ¿no? que dijimos que pues no son lo mismo y a veces hay que reubicar o localizar ¿no? entonces ¿qué es lo que se necesita para reubicar? pues tienes que lo mismo hacer infraestructura drenaje agua potable urbanizar este y esto bueno es cuando cuando no es posible cuando el suelo tiene una amenaza y cuando el daño de la vivienda es muy grande ¿no? entonces cuando la casa se dañó mucho y y y por supuesto el suelo representa una amenaza ese lugar tiene está expuesto a amenazas muy grandes pues lo ideal es reubicar ¿no? entonces esto implica la adquisición del nuevo terreno urbanizarlo este y todos los gastos que implica la construcción de las nuevas viviendas ya algún día podremos platicar y espero que nos dé tiempo sobre el tema de reubicaciones que no son muy recomendables aunque hay casos donde no queda de otra ¿no? entonces vamos a ver qué sigue bueno regresando un poco a nuestro marco teórico y esto lo insisto mucho chicos porque a pesar de que parece un esquema muy sencillito nos ayuda a entender temas más complejos ¿no? entonces tenemos este escenario donde habitualmente todas las áreas de protección civil actualmente están ahí nuestra labor va a ser incrementar las capacidades de inteligencia de coordinación y de recursos en este caso nuestro este y ya vimos todo este ciclo ¿no? en este caso instrumentos financieros tiene como propósito este último punto ¿se dan cuenta? el primero es la inteligencia ¿para qué? para atender a la población puede ser un caso pero también se puede requerir inteligencia para atender a la población y para reconstruir entonces la parte financiera requiere dinero para hacer la inteligencia porque requiere recursos personal un helicóptero drones mapas imágenes de satélite todo eso llega a tener un costo la inteligencia tiene un costo la coordinación también tiene un costo y lo ideal es que la coordinación sea interseccional si se dañó repito el el negocio de la familia y la casa y murió el papá que era el único sustento pues ahí tienes tú un tema que requiere un clúster especial para atender a las personas de acuerdo a sus condiciones después del desastre sus condiciones de vulnerabilidad después del desastre y también para atenderlas conforme a sus necesidades especiales ¿no? entonces pero todo eso requiere recursos ¿no? entonces ¿cuántos recursos necesito para inteligencia? ¿cuánto de coordinación? pero acá necesito saber cuánto necesito para escuelas para vivienda para hospitales para las calles para el drenaje para reconstruir mejor porque pues no no voy a a dejarlos en la misma condición entonces el tema de recursos cae en este último rubro y es el que estamos analizando nosotros ¿no? este suena muy bonito decir bueno ya comprendí el desastre ya me coordiné con todos y ahora ¿quién va a poner la marmaja? ¿no? ¿quién va a poner los dólares los centavos que hacen falta para que esto funcione? entonces he elegido estas dos materias incluso me puse muy terco porque yo quería dar las dos materias de manera simultánea y de repente a veces no les gusta a algunos que un profesor dé dos materias en un mismo semestre pero bueno esto nos permite tener una visión mucho más completa ¿no? de cómo opera esto y cuáles van a ser tus recursos entonces tú tienes que tener un plan de inteligencia como si ocurre algo voy a salir a conocer el elefante después con ese elefante ¿cómo voy a construir la coordinación sectorial y por intersecciones ¿no? ¿cómo voy a hacer que las intersecciones que tienen que resolver problemas concretos se realicen? la parvada lo decíamos hace rato ¿cómo se va a organizar la parvada? a partir de los resultados de inteligencia la parvada se puede organizar a partir de sectores o a partir de clústers intersectoriales o que participen disciplinas distintas territorios distintos o representantes de territorios distintos o grupos sociales muy específicos entonces la coordinación implica esa otra parte y lo que estamos ahorita estudiando y bueno ¿y de dónde vas a sacar el dinero para esto? entonces un buen gestor de riesgos ya en la parte reactiva porque la preventiva también tiene un esquema muy parecido pero en la reactiva tenemos que tener preparada los instrumentos de inteligencia para la ayuda humanitaria los instrumentos de inteligencia para la recuperación y los instrumentos de inteligencia para la reconstrucción a veces puedes combinarlo en uno solo o utilizar varios pero bueno y luego tienes que tener preparados tus instrumentos de coordinación ¿cómo me voy a coordinar por clústeres y por sectores? ¿qué documentos necesito o qué información necesito para que ellos empiecen a tomar decisiones y sobre todo para que ellos activen los instrumentos de recursos el dinero donde cada quien pone y entonces eso puedes encontrarlo en recursos del gobierno o puedes encontrar otras fuentes de ingreso pero lo importante de esto es que nos quede bien claro que la inteligencia la coordinación y los recursos son esos pilares de la capacidad de respuesta ante cualquier desastre y que en nuestro país pues podemos observar que no actúan con inteligencia que la coordinación es un relajo y acaban en tigres furiosos y que los recursos fluyen y fluyen con opacidad a veces ocurren actos innombrables de corruptelas con esos recursos entonces ¿cómo construyes algo que te permita tener un plan de respuesta? entonces a mí cuando me dicen ¿cuál debería ser el plan de respuesta municipal? en todos los lugares cuando he llegado yo a participar en equipos me invitaron en Veracruz en Atizapán me invitaron en Iztapalapa y por supuesto a nivel federal muchos años con este esquema me queda muy claro que yo cuando están los osos durmiendo aquí mi trabajo es preparar inteligencia coordinación y fondos financieros tenerlos ubicados si podemos tener nuestro propio ahorro y nuestro propio fondo fabuloso pero tú no vas a llegar a los recursos de manera transparente y rápida si no construyes la inteligencia y los mecanismos de coordinación entonces repito eso es parte de lo que un verdadero titular de protección civil en cualquier escala debe de tener previamente elaborado y ¿por qué? pues porque ya dijimos que cuando llegas acá la evaluación de una emergencia normal la hace el comandante la evaluación de una emergencia mayor la hace un grupo de brigadas de profesionales que se conocen pero cuando viene el desastre la evaluación la vas a hacer contigo y con brigadas que no te conocen por eso les estoy enseñando estas metodologías internacionales que pues con el tiempo todo mundo las va a manejar igualito ¿no? pero esto implica la gente ¿no? o sea la gente es el centro de nuestra atención no son los objetos de atención son el centro y el motivo de nuestra atención ¿no? entonces se necesita comprender y un plan y me voy a ir muy rápido en la siguiente etapa bueno necesitas inteligencia coordinación acá necesitas más inteligencia más coordinación pero aquí ya necesitas colaboración colaboración es que pongan recursos entonces es el mismo esquema inteligencia coordinación y más recursos ¿no? que pongan algo de lo suyo y en el medio se construye un plan entonces vamos a repasar muy rápido 10 minutos para repasar lo que se hizo en Iztapalapa y como ya hemos venido trabajando todas estas metodologías seguramente lo van a entender mucho mejor ¿no? ¿qué pasó en Iztapalapa? bueno pues 1.200.000 personas sin agua potable 20.000 viviendas dañadas y fracturas en el suelo que se desplazaron en algunas zonas hasta un metro de altura ¿no? aplicamos por supuesto el ciclo de inteligencia ya se lo están aprendiendo ustedes aprendanselo de memoria porque eso les va a dar mucha capacidad los va a empoderar para poder actuar ¿qué fue lo primero? un requerimiento pero para el requerimiento primero necesitas una receta platicábamos hace rato si voy a cocinar algo yo lo que quería cocinar en un primer momento aquí está mi receta quiero ver cuántas viviendas se tienen que reparar reforzar reconstruir o reubicar cuántas de ellas requieren esto cuánto vale eso y a partir de ese cálculo voy a querer saber si voy a buscar fonden créditos fundaciones o de dónde voy a conseguir el dinero observen que aquí están mis fuentes de financiamiento aquí estoy amarrando desde que yo estoy haciendo mi modelo teórico estoy amarrando es decir mi receta el modelo teórico es mi receta de cocina estoy amarrando eso a mis fondos financieros y estas son imágenes que mi chofer en aquel tiempo tomaba las fotos luego y luego me las regaló y este bueno este es Enrique Guevara el actual director de Senapred que además es mi amigo y mi compadre y aquí está lo de osos durmiendo tigres furiosos y aquí estaba qué necesitábamos y además liderazgo que ese es otro tema o sea tú puedes tener toda la técnica pero si no tienes el liderazgo para lograr que las cosas sucedan y no puedes imponerte para que ocurran pues va a ser muy difícil pero ese es otro tema y aquí tenemos la pirámide de Sherman Kent y las fases hay una fase emotiva una fase reflectiva que es cuando haces la inteligencia las decisiones y ya luego viene la resolutiva y en la resolutiva es cuando tú ya tienes que estar listo para esto el requerimiento que necesito saber la ubicación los datos del propietario daños de la estructura y vulnerabilidad social para eso construyes un modelo ¿qué significa modelo? el modelo no es otra cosa más que tu receta de cocina yo tengo mi receta por lo tanto ya puedo ir al centro comercial a traer los ingredientes entonces en la planeación desde el requerimiento hicimos primero el modelo que era la función matemática que aquí no se ve clarito pero atrás de esto este era el modelo ¿no? esto más esto más esto más esto me da la proporción de daño entonces teníamos un modelo para daño estructural un modelo para vulnerabilidad social ¿cómo lo hicimos? pues un censo con una app que en este caso fue ad hoc de Blackberry entonces nos fuimos al terreno con esta con esta app que traía cargados los datos que necesitábamos se levantó por personal no especializado eso es muy importante no teníamos ingenieros y por lo tanto las preguntas tenían que ser preguntas muy simples me regreso aquí el entrenamiento si se dan cuenta acá viene este tiene fracturas en muros sino ¿de qué tipo? verticales horizontales diagonales les enseñamos a identificar todos estos datos entonces yo no podía pedirles que me dijeran hay diferencias de rigidez en los entrepisos pues no porque no iban a saberlo ¿no? entonces aquí te ponían algunas cosas fractura de tres muros de forma horizontal todos estos datos más las fotografías estaban calculados para meterse eran los ingredientes de mi receta secreta cuando llego al análisis que no es secreta por supuesto ya recabo los datos hay un análisis el análisis es un algoritmo ¿qué es el algoritmo? la cazuela donde metes todos los ingredientes que es una función matemática que es muy simple y entonces obtienes la categoría de daño la proporción de daño que va del 0 al 100 y el nivel de vulnerabilidad de las familias y entonces puedes definir ¿qué? necesidades cuando defino necesidades que ese es el propósito de todo este trabajo ¿qué necesito? ¿cuánto necesito? ¿para qué lo necesito? porque entonces después viene el cómo lo consigo el plan de busca implica un software que era con el que calculábamos de ad hoc aquí están todos los puntitos así como iban llegando la app que se instalaba en un teléfono celular las cédulas que bueno aquí se ve la cédula ya estructurada porque estas mismas cédulas se cargaban acá también y había que capacitar a la gente entonces vieron que hay una fase en la que capacitas a las personas lo mismo te lo dice mira que te lo plantea el manual de evaluación de desastres de CEPAL entonces había que capacitar a las personas ¿qué les teníamos que enseñar? pues ¿cuáles eran los datos que necesitábamos? es decir los ingredientes te doy lo que quiero que traigas pero te explico cómo lo encuentras ¿no? me vas a traer un champú que se llama tal que es color azul y que tiene tales características y que lo vas a encontrar en tal lugar entonces hay que decirles qué contiene cuáles son los ingredientes que quiero que me traigan el uso de la app cómo funciona el aparatito que eso fue lo más fácil todo el mundo aprieta botones y lo hace de maravilla este qué territorio te toca es decir aquí repartimos por territorios y cuál va a ser la logística es decir cómo te vas a organizar a quién le entregas a quién le rindes datos yo era el líder de la evaluación bueno era líder de todo el desmadre perdón de todo el relajo que había pero este la evaluación era esta parte que para mí era muy importante si no hay inteligencia es difícil tomar decisiones entonces había que capacitarnos y luego bueno este ya vas a hacer la recolección entonces aquí están las brigadas con su app tomando las fotos cargándonos datos y esto estaba llegando así como ellos apretaban el botón llegaba acá a un centro donde estaba siendo procesada la información y nosotros íbamos construyendo ya la base de datos de la información entonces se arman las bases de datos en un sistema de información geográfica y aquí vemos los puntitos y también las fracturas del suelo de Iztapalapa entonces comienza a procesarse la información hay que depurarla porque a veces meten dedazos aquí en mi presentación he traído un chorro de dedazos bueno imagínense cuando están levantando en el campo pues Doña Jana en vez de Juana entonces cosas de ese tipo tienes que estar depurando la información y al mismo tiempo generas productos productos como mapas de calor donde aquí ya notas los sitios donde están más concentradas las viviendas con ciertos tipos de daño para reforzar cuáles son las viviendas que han salido para reforzar de acuerdo al algoritmo pues son en estas zonas y eso ya te permite a ti ir identificando dónde está el problema y dónde tienes que hacer análisis más profundos en un primer momento sería absurdo que yo me fuera a hacer un análisis profundo acá cuando tengo este puntito o cuando tengo este de acá o tengo estos de aquí que se ven rojos entonces eso ya te va orientando hacia dónde van las siguientes fases había una escala de ponderación cada daño cada vez que ellos apretaban un botón a cada daño en muros en pisos o en techos le asignábamos un valor y ese valor es el porcentaje de daño entonces el tipo de daño este menor parcial o total ya lo vieron ustedes pues aquí vemos la distribución entonces vemos que había este 13.000 menores 6.000 parciales y 1.673 totales estos ya puedes tú calcular para cada uno de ellos lo puedes dividir en tipologías en quintiles y le puedes asignar un valor y ya con eso puedes calcular cuánto vale el daño la distribución de acuerdo a la zonificación del suelo estas son las estructuras las viviendas con daño total daño parcial las fracturas del suelo debido a la subsidencia al hundimiento de la ciudad este vemos que había concentración de daños en medio de las fracturas pudo haber un efecto de resonancia eso ya no me tocó a mí hacer el estudio cuántas de las casas estaban cerca de las fracturas este el 16% estaba a menos de 20 metros de las fracturas y el otro 84% estaba lejos de las fracturas entonces cuántas estaban sobre la grieta cuántas a menos de 20 metros y cuántas a más de 20 metros y aquí podías tú ver cuáles estaban inclinadas de acuerdo al hundimiento las casas a veces quedan inclinadas entonces cuáles habían tenido inclinación y nos dimos cuenta que por niveles las viviendas de 1, 2 y 3 niveles concentraban casi el total sobre todo la de 2 niveles y un nivel y lo que hicimos fue análisis para diferentes grupos en este caso de 1 y 2 niveles se dan cuenta ya hay categorías la categoría de 1 y 2 niveles esta era su proporción de daño entonces vimos que el mayor problema lo teníamos aquí y aquí abajo se ve la proporción de daño esto aquí es de 0 a 100% aquí es daño total y aquí pues son daños mínimos a veces era susto de la gente que nomás estaba asustada y no querías más que le revisáramos por el temor también entonces aquí tú tienes tu verdadero problema el problema es que el 57% tiene daños entre el 20 y el 40% y esto puede significar reparación o reforzamiento en algunos casos entonces tienes casas entre reparación y reforzamiento y entonces haces el análisis con los datos que tienes para saber cuántas hay que reparar cuántas hay que reforzar cuántas hay que reconstruir de plano volver a hacerlas y cuántas hay que reubicar hay que colocarlas en otro sitio porque están sobre la fractura por ejemplo y luego le agregas en este caso nosotros habíamos elaborado la alcaldía junto con Senapred un modelo de vulnerabilidad un índice un grado de vulnerabilidad social entonces cuando le agregas esos datos pues ya puedes tú tener aquí bien claro la vulnerabilidad muy baja es decir las personas más ricas o las personas más pobres en condiciones más de pobreza y nuevamente la proporción entonces vemos que los de muy baja vulnerabilidad social fueron muy poquitos es más aquí parece que es recta los de bajo aquí se ve y esto nos ayuda a establecer categorías de financiamiento ¿cómo les vamos a ayudar? primero este grupo de aquí necesita dinero y necesita asesoría es decir que les ayudemos regalándoles el dinero y que les demos asesoría ¿por qué? porque son gente muy pobre los quintiles los primeros quintiles luego aquí estos de acá pues son los más ricos y realmente tuvieron un daño poquito por lo tanto ¿qué hay que hacer con ellos? asesorarlos y que ellos paguen porque seguramente tienen la posibilidad de pagar su daño por lo tanto no requieren dinero pero sí asesoría y la asesoría como quiera cuesta estos de acá a lo mejor les puedes dar asesoría más un crédito su nivel es intermedio si le das asesoría y les prestas como son gente que más o menos tiene dinero igual y pueden pagarlo y consigues un crédito entonces les das crédito y hay un instrumento financiero crédito y los de acá como el daño es muy alto si se dan cuenta están arriba del 60% de daño a estos de plano asesoría en algunos casos crédito y en otros les das subsidio les das apoyo porque son gente que no es tan pobre pero sin nivel de daño no les va a permitir levantarse por sí solos pero como su condición socioeconómica a lo mejor tienen un buen trabajo tienen estudios tienen buenos ingresos es probable que ellos puedan recuperar parte de lo que se les dé entonces una parte se la regalas el arranque otra parte se la prestas y ya después y les das mucha asesoría para que al último puedan ellos salir adelante entonces cuando hablo de las evaluaciones hay que hacer un análisis se elaboraron dictámenes bueno aquí hay análisis si se dan cuenta aquí hay un análisis descriptivo describimos cómo están distribuidos y luego se corrieron algoritmos para poder hacer dictámenes el ciclo de inteligencia nos dice que hay que entregar la información yo entregué toda la información a los 15 días como si fuera un mira lo calculamos esto bajo la lógica de mira a los 15 días nosotros estábamos listos para entregar 19 mil dictámenes de todas las viviendas entonces qué quiero decir con esto que mira si bien de repente te dice no exageres cuando tienes la capacidad los recursos y el poder y la tecnología también pues aviéntate a un paso intermedio entonces si se dan cuenta esto es entre mira y ya una evaluación más importante lo llevamos por supuesto primero a la comisión de reconstrucción los datos con ricardo becerra y después lo llevamos a diferentes a plataformas cdmx al comité técnico de la ciudad de méxico pero lamentablemente como les decía los gobiernos no saben hacer esto entonces la ciudad de méxico tampoco lo sabía hacer entonces traías un ferrari traías inteligencia de primer nivel estabas listo para coordinarte con quien fuera pero pues acá estaban moviéndose en terracería no igual pues lo puedes llevar es parte del atlas nacional de riesgos aquí es en cenapred donde me tocó entregarlo o foro mejor ciudad con los urbanistas y bueno aquí está a mieva que era el jefe de gobierno este pues se ve que estaba muy atento este un chileno sangrón y bueno los verdaderos profesores este los verdaderos expertos muy atentos a lo que estábamos nosotros planteando y exponiéndose llevó a la cámara de diputados a un standing risk a foros de seguridad nacional sirvió para poder entregar los recursos de fonden o sea si tú sabes la proporción de daño y lo que te llega pues escoges a quienes de verdad lo están necesitando y lo entregas con un recibo o sea esto se entregó con total transparencia por eso cuando hablamos de transparencia es que me diste y que hice con eso a donde lo entregué y aquí nos firmaba el beneficiario este el nombre y la firma y teníamos todo bien ordenado y georreferenciado donde estábamos entregando cuando entró fonden cuando ya tienes la base de datos pues le entregas los más jodidos los 1700 y cacho les dije de entrada ayúdennos por aquí y entonces pues enfocas hacia donde más problemas tenemos también hubo casos donde las fundaciones y actores internacionales pudieron participar entonces fue interesante porque cuando tú tienes transparencia total cuando tienes datos claros precisos que tú puedes ir casa por casa a confirmar el daño pues entonces atraes a las fundaciones a la gente que quiere donar pero no quiere que se roben la lana y entonces pues les permites este revisar los sientas con los las personas afectadas primero que te digan como qué quieren hacer y después te sientas con las personas afectadas de acuerdo a las categorías que ellos pidieron quiero hombres quiero mujeres quiero mayores de edad con daño para reparar reforzar o reconstruir este es un caso de reconstrucción entonces ya puedes tú conseguir el dinero porque acuérdense un tema muy importante chicas chicos este tema de los recursos financieros no es nada más de ahí está el fondo toca la puerta y llega el dinero no es cierto no va a llegar el dinero así inmediatamente es toda una monserga el tener que conseguir el dinero por lo tanto eso es muy importante y las decisiones no siempre van a llegar a la velocidad que queremos pero si tú tienes una muy buena estructura una muy buena inteligencia puedes coordinarte con los sectores de gobierno de tu gobierno o del gobierno federal en este caso o coordinarte con el sector privado social las empresas las fundaciones que quieren ayudar y al último pues tu resultado va a ser mucho más efectivo por lo tanto todo esto que estamos aprendiendo de los sistemas de evaluación de desastres consisten en saber lo que sabemos saber lo que no sabemos cerrar esa brecha para poder decidir de la mejor manera para reducir daños y pérdidas a una institución de desastre aplicamos la pirámide de Schumann-Kent y finalmente en síntesis aplicar el ciclo de inteligencia para evaluar daños riesgos y vulnerabilidades en situación de desastre mejora la respuesta de hecho y ya lo hemos repetido mucho es el primer requisito si quieres un conocimiento claro del desastre transparentar las necesidades gestionar los recursos el dinero los instrumentos financieros y garantizar la rendición de cuentas que son los propósitos que hemos visto en todos los instrumentos que estamos analizando en el proyecto esfera en el manual de evaluación de desastres y finalmente pues también en la metodología mira entonces bueno esto es todo este vamos a tener una próxima sesión la de desastre Gracias.